pero bueno entonces vamos a iniciar con nuestra primera reseña que es Parásitos o Parasite esta película es dirigida por Bong Joon-ho, director de películas como Snowpiercer o hace como dos años salió una película para Netflix que se llamaba Okja, esa también fue dirigida por este director coreano y cuenta la historia de una familia que vive en la decadencia de la pobreza y que sin embargo se las han arreglado para llevar una vida fácil y sin complicaciones pero al hijo de la familia se le viene una oportunidad para ser maestro de inglés de la hija de los Parks es una familia adinerada que vive en una muy hermosa mansión, el hijo poco a poco se va ganando la confianza de la familia para así ir recomendando a su familia como profesionales en diferentes ámbitos tales como arte y psicología, de chofer o como ama de llaves y así tengan que jugar sucio para irse infiltrando a la casa después de eso pasa una serie de circunstancias que les aseguro que los mantendrán al filo de la butaca y que entre menos información sepan de la película la van a disfrutar más esta película ha ganado varios premios internacionales y no ha sido en vano las premiaciones la forma en la que está escrita, actuada, fotografiada y musicalizada es una manera única y que considero que realmente es una de las mejores películas del año y como se ha escuchado en todos los blogs de cine bueno, todo mundo le ha echado flores a esta película y bueno, si les gustan las películas de suspenso llena de giros de tuerca esta es una película para ustedes que a pesar de ser hablada en coreano les pido que le den una oportunidad a esta clase de cine y a este director a quien recomiendo también sus previas películas y bueno, esta película habla más que nada del clasismo que existe en el mundo de realmente como la gran diferencia que hay entre la gente de clase media y la gente de clase alta como a pesar de que se puede esforzar la gente de abajo por querer crecer se le dificulta mucho y a la gente de arriba con el simple hecho de amanecer les va muy bien, entonces todo este contraste se refleja en la película de Parásitos o Parasite a la que les recomiendo bastante también Dan tuvo la oportunidad de verla y no sé si quieras hablar al respecto así es, pues como ya dices, es una excelente película la mayoría de las veces no traen películas internacionales a menos de que sepan que va a ser un éxito y esta película pues no va a ser la excepción muy seguramente va a ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera es una excelente película ya habíamos hablado anteriormente de la capacidad del cine coreano principal, bueno, de Corea del Sur es un cine muy creativo, muy innovador con excelentes actuaciones, con excelentes guiones esta película vale totalmente la pena si no han escuchado de ella actualmente sigue en el cine para que se den una vuelta créanme, no se van a arrepentir es una película que tiene de todo tiene drama, tiene comedia, tiene misterio tiene giros inesperados y el tema, como dices, pues trata estos pues, estos ámbitos sociales entre la riqueza, la pobreza que en las películas anteriores como la de Snowpiercer pues ya había tratado este tipo de tema y una película también con garantías inépolis que vale la pena ver y recomendar bueno, esta fue la reseña de lo que es la película de Parasite o Parásitos como les decimos es una recomendación que les tenemos el día de hoy y bueno, no creo que se que se vayan a a arrepentir tal vez o tal vez no la tengamos en nuestro top esto lo vamos a saber más adelante ya que como les decimos tenemos nuestro top de las mejores películas a nuestro punto de vista de de el año y también nuestro top 10 de y